Una de las técnicas que más gusta en el campo de la pintura decorativa es la manera de envejecer objetos. Esto se puede hacer en la madera, en el metal, en diferentes cosas y hoy vamos a trabajar sobre madera. Vamos a utilizar betún de judea, óleos, un medium para teñir, que es el stein en medium y ya un stein que viene preparado. También para el óleo y el betún de judea se necesita aguarrás o trementina. Pueden usar cualquiera de los dos, pero nunca usen primer porque seca muy rápido y no da un efecto bonito. También vamos a utilizar algunos pinceles ya que pueden estar ya un poquito maltratados porque en sí el envejecimiento maltrata un poquito los pinceles. Lo haremos sobre chapas de madera y madera balsa. Es muy importante que este tipo de procesos lo hagamos así al aire libre porque desprende algunos olores que pueden ser nocivos para su salud. Vamos entonces a proceder a trabajar con el primer envejecimiento. Como les comenté, el betún de judea, por ejemplo, que es un líquido que viene bastante fuerte en esta presentación, puede ser diluido con aguarrás o trementina. El grado de oscuridad depende de lo que a usted le guste. Si lo necesita más claro, pues le añade más diluyente. Si lo necesita más oscuro, pues lo deja o puro o un poquito más diluido, pero eso es al gusto de usted. Ya en este frasquito, que siempre es bueno que sean de cristal para que no se derritan, ya lo tenemos diluido. Y vamos entonces a aplicar con un pincelito sobre la madera. En este caso, es una madera que no está sellada. En caso de que ustedes quieran envejecer algo que ya tenían, que tiene un barniz o alguna protección, deben lijarlo bien para que pueda penetrar un poquito, porque si no queda muy claro. No importa la dirección que usted lo aplique, ello lo va a absorber inmediatamente. Y si tiene una buena dilución, si no está muy puro, pues también tiene la opción de poderlo, con un pañito de algodón, pues quitar un poco en exceso. Lo importante de esto es que se siga viendo la veta de la madera, ¿ok? También, en una superficie que ya esté pintada como esta, se le aplicó betún de judea y se lo dejé secar. Lo que se procede entonces es a quitar el envejecimiento que está pegado con el diluyente puro y con el mismo pañito, fíjense, no tiene que ser en demasiada cantidad. Y se va a frotar poco a poco. Lo que usamos aquí como base, fueron colores bien, bien puros. El dorado, el color violeta y un azul. Cuando está con el betún de judea seco, no se aprecian mucho los tonos, pero inmediatamente se fijan. Comienza a sacarle brillo y mira cómo va quedando aquí en el pañito. Algo muy importante, deben dejarlo secar bien, pero no dejarlos en el sol, porque si no se pega demasiado. Aunque ustedes no lo crean, esto tiene varios meses así. O sea que como quiera se va a quitar. No importa si no lo hacen en el momento que tenían pautado. Si se les pasa un poco de tiempo, una semana, dos, no importa. Esto tiene varios meses y como quiera la limpieza se hace. Entonces, si es algo que tiene relieves, como es antiguo, debe quedar las profundidades más oscuras y los volúmenes más claros. Eso ya regla general para un envejecimiento que se vea bonito. Y así se procede entonces a seguir eliminando el betún. Esto no lo hago con olio, lo hago siempre con el betún. ¿Ok? Ahí tienen esta manera, con el betún directamente o ya dejándolo secar y quitándolo. Otra forma que podemos trabajar un envejecimiento es con olio. Y el olio lo puede usar diluido, como está este aquí. Y los tonos de olio, colores marrones, pueden ser muchos. Depende de las marcas, varían las numeraciones. Pero con nombres, los más reconocidos son el Born Omber o la sombra quemada, el Born Siena, que ya es un poquito más color ladrillo. Y también se puede utilizar uno que se llama Van Dyke Brown. ¿Ok? Son los más conocidos. No importa la marca, esos son los nombres de los tonos de olio para envejecer. Ahora, van a ver la diferencia entre el olio y el betún de judea. Uno es más rojizo. Y los dos los diluí con lo mismo. Pero miren qué bonita tonalidad. Como les digo, depende de la cantidad de diluyente agua raso trementina, va a quedar más claro o más oscuro. Pero siempre quiero ver la veta de la madera. Yo acostumbro también a usar algo que se llama quemar bordes. Y lo hago entonces con el olio puro. En este caso está diluido y ahora lo voy a usar puro. No acostumbro a usar guantes. Es que debería, pero me gusta trabajar con las manos directamente. Cuando quiero entonces quemar un borde, tomo el olio puro con mi dedo índice. Y lo voy aplicando en las orillas. Yo se lo puedo hacer alrededor de una bandeja, de un portarretrato, lo que sea.